¿Qué tal mis botellas y botellas? Hoy les traigo un video super interesante, les voy a enseñar cómo abrir este Mi 11 Ultra y cómo reparar el sistema de vibración, ya que hicimos llamadas, hicimos cientos de pruebas y no funciona el motor de vibración, no sabemos si es porque esté mojado, desconectado, que le haya pasado, pero siempre y sencillamente no funciona, entonces lo vamos a abrir y ya tenemos aquí de todos modos la pieza, es un motor de vibración de eje X-Ray, que es de los buenos, en caso de que este esté dañado, igualmente esta pieza no es costosa, en Aliexpress está como unos 50 pesos, y la original es de la misma mano, entonces, pues vamos a darle, primero que nada, tenemos que poner un temporizador, vamos a colocarlo aquí, de 5 minutillos, vamos a calentar con la pistola la parte de acá para destaparlo, y por supuesto recuerden que usar siempre herramientas de plástico, nunca de metal, porque vamos a generar un cuerpo, pues vamos a darle, ahí va, ahí está, tiempo agotado, entonces ponemos esto así, y vamos a usar esto, tenemos que utilizar también este como un tipo de guantes, una franelita, aquí pues porque nos bajamos a quemar, esta está muy caliente, voy a utilizar esto, vamos a empezar a darle, miren ya empezó a levantarse, está súper caliente, está súper, súper caliente, es mejor que una, miren nada más, uff, no, no está bien con una servilleta, es mucho mejor utilizar otro, esta se derritió, vamos a buscar una, miren nada más fuerte, vamos a buscar una más fuerte, es que está bien caliente, ahí va, poco a poquito, lo vamos metiendo, uff, está súper caliente esto, y sí, hasta quema, aquí está, ahí está, miren ya se está abriendo, esto ya está, miren ya se está abriendo, no quieren, no se siente nada, este, el ojo está súper duro, como tendríamos que, voy a buscar estos, pero tiene, sé diu, no se preocupan, no se preocupan, problema es que esto no vas a, esto es que está teniendo, que no, 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 así que es instalado, tiene una antena, y se acaba de. uff, uff, Y ya se salió, este botoncito, se pone que todo va a estar en todo el mundo, y ya estará vacía. Este es el de la huella digital, este es el de la pantalla, que estoy seguro, pero... A ver, déjamelo. Bueno, ya solamente nos falta destapar esta tarjetita lógica que suelta el altavoz, aquí está, y precisamente debajo tiene aquí un flex, que es el que nos va a mostrar, aquí está, miren, el motor de vibración es el que vamos a acomodar, es el que vamos a poner por debajo, por ahí tiene unos pines que tiene que ensartar, precisamente para que haya contacto, entonces hay que acomodarlo muy bien, y ahorita que terminamos de acomodarlo tenemos que reensamblar todo, para probar antes de sellar otra vez la tapa, si realmente ya está haciendo contacto correctamente y si va a funcionar, el flex, el motorcito de vibración que le pusimos es el nuevo, el anterior no lo traía, esto es muy importante decirlo, no trae el motor, ¿Qué pasó? pues ya lo habían abierto obviamente, posiblemente cuando lo repararon de algo, se les olvidó poner esa pieza o se les perdió, fíjense todo lo que se da a uno cuenta. Bueno, el punto aquí es que ya lo pusimos, les repito, se vuelve a cerrar todo, se sella, y el costo del motorcito es aproximadamente 50 pesos más o menos con todo el envío, muy económico la verdad, estamos sellando aquí todo, y vamos a encender, rápidamente lo tenemos vamos a acelerar y hacemos la prueba y precisamente aquí está el sonido de toque y está vibrando, está vibrando correctamente, se siente aquí, está la prueba con las diferentes sensaciones, velocidades de motor de vibración y funciona perfectamente, entonces ha sido un éxito, aquí la situación es que no vibraba porque no tenía el motorcito, ahora si ya lo tiene, ya va a funcionar, entonces ya podemos este, pues sellarlo, así de simple, como en biotecnías y biotecnías está súper fácil cambiar lo que viene siendo el motor de vibración de este Mi 11 Ultra y pues repararlo por muy poco dinero, aquí lo vamos a pagar para poder sellar ya la tapita con todo y su sellador o pegamento que le vamos a poner para finalizar el trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!